Ya queda menos para que los comerciantes de Conxio cuenten con una zona de aparcamiento para sus clientes. Tras tres meses de obras, el Concello ya terminó los trabajos de acondicionamiento de la finca de la avenida de Ferrol, donde en su día se pensó un nuevo centro de salud para el barrio y que ahora servirá de estacionamiento de rotación. El parking cuenta con cerca de 70 plazas y su adecuación costó casi 100.000 euros. Fuentes del Concello explicaron que el aparcamiento abrirá sus puertas en unas dos semanas con un sistema de rotación que aún está por definir y que permitirá dar vida al comercio del barrio que siempre demandó más plazas de estacionamiento en la zona. Fuentes del Concello